Música Muy buenas chicos y chicas, soy Craoes y estamos en un nuevo episodio de Prisionarchite Como veis están haciendo todavía el registro que dejamos en el anterior episodio, bueno por hacer Faltan ahí unos cuantos y estamos en un momento yo creo que bastante crítico Porque como veis ahí, mira, 71 presos tienen serias quejas, solo un preso dice que está bien tratado Es bastante peligroso esto porque se pueden revelar o pueden hacer motino o lo que sea Muchos me estáis avisando de todas estas cosas, que pueden pasar todas estas cosas Así que nada, tendremos cuidado, a ver si termina el registro y los presos se empiezan a poner contentos Se empiezan a hacer su vida cotidiana pero veo que ahí empiezan ya, pues siguen Entonces esto puede ser peligroso, a ver si no se revelan muchos Porque mira, este se va a, puede o morir o herido y herido, vale Esto lo hemos solucionado, así que cosas que vamos a hacer Vamos a darle un momentito al pause porque veo que el ambiente está aumentando en nuestra prisión Cosa que no nos viene nada bien Entonces cosas que vamos a hacer, pues como digo, vamos aquí a programas Que me habéis dicho que para que se equipen los policías normales con el taser Pues esto tendríamos un programa para ello, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí, que no, ni me he parado a verlo Así que no sé dónde, mira aquí lo tenemos Certificación taser para guardia, entonces Dirigido por un director en aula, duración de la sesión una hora Cada preso requiere un pupitre, solo para guardias, práctico, solo personal Puede estar fuera de las horas de trabajo, fácil Vale, pues vamos a darle ahí, iniciar para que Bueno, empiecen todos y poco a poco se vayan equipando Con los taser, si no me equivoco me habíais dicho Vamos a echarle un vistazo porque me habíais dicho que Vale, se hace de 6 a 7 de la mañana cuando los presos están durmiendo, lógicamente Así que vale, pues perfecto Vamos a ver si la tensión empieza a disminuir Porque nos estamos metiendo en un momento Muy complicado de la serie Tenemos que hacer un montón de cosas Pero vamos a dejarlo que avance el juego Sobre todo para que termine este registro Vamos a ver como evolucionan los presos Porque antes de empezar a construir y hacer Cosas que quiero hacer, que muchos me habéis dicho Que por cierto, muchas gracias por todas las sugerencias y comentarios Que me habéis dejado en el anterior episodio Porque me van a servir de un montón Así que, por cierto Vale, ya que estoy comentando todo esto Aprovecho y a ver si los presos se van calmando Porque por aquí veo que sigue habiendo 67 presos Con serias quejas Entonces, esto puede ser bastante peligroso Antes de construir nada, quiero tener todo controlado Y vigilado Así que Lo que os quería comentar Ya sabéis que en la descripción Tengo, es que me lo estáis diciendo mucho En la descripción de cada vídeo Siempre pongo el correo electrónico El Skype y el Twitter Me podéis agregar al Skype Si queréis sin ningún problema Muchos me lo habéis Me lo preguntáis Así que me podéis agregar No hay ningún problema Para eso lo dejo en la descripción Y otra cosa Me estáis mandando Ya varias personas me han mandado Una imagen por correo Que ya sabéis que tenéis el correo en la descripción Me estáis mandando una imagen De vuestra prisión por correo Yo estoy viendo todas Aunque no responda Estoy viendo todas Porque cojo muchas ideas También de vuestras prisiones Que me gustan bastante Así que Ya sabéis Si tenéis el juego Y me podéis enviar alguna Alguna imagen por correo Ya sabéis que lo tenéis ahí O cualquier cosa Ya sabéis que tenéis el correo Para contactar conmigo Sin ningún problema En la descripción Así que Bueno Parece ser que no baja mucho esto También tendrán que castigar A todos esos presos A los que le han encontrado Cosas Mira por ejemplo Este está inconsciente Y este trabajando Así como si nada Aunque tenga su amigo inconsciente Ahí en la lavandería Pero bueno Esto lo iremos solucionando Me imagino que En cuanto vaya metiendo a presos A la sala de aislamiento Que tenemos un montón de presos En la sala de aislamiento Pues Me imagino que irá bajando A ver Vamos a hacer un vistazo a esto Porque aquí de momento Mira este es fuerte Este no tiene miedo Vamos a ver Porque aquí sospecha Mira 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 Esto podemos pedir información Le iremos pidiendo poco a poco Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Una de las cosas que quiero hacer Es que me interesa ahora mismo Que baje el peligro Es que como veis Sigue aumentando El nivel de peligro es medio Y como veis Los presos empiezan a tener serias quejas Cada vez más Pero claro Porque están muchos castigados Porque les han encontrado cosas Tengo que estar pendiente De que no haya ninguna pelea Ya que son muchos Ahora mismo Muchos los presos Y como se rebelen en alguna zona Además me habéis pasado Es muy gracioso Porque me habéis pasado imágenes De que están en un motín Los presos A lo mejor que se han encerrado En un edificio Y no quieren salir Y claro ya tienes que tirar De emergencias Y cosas así Entonces No quiero que pase esto En mi En mi serie Porque bueno Ya sabéis que Grabar solo Pues No Perdón Grabar solo No jugar solo Pues no tiene ningún problema Si tienes un motín Pues lo solucionas De cualquier forma Pero al estar grabando Pues si que tienes esa presión De que no quieres Que termine la serie Entonces Yo tengo esa presión En el cuerpo De que Es que sigue aumentando El riesgo Madre mía Madre mía A ver Eh Como lo hacemos Chicos Porque se están duchando Estos Si no es la hora De duchar Se tienen tiempo libre Bueno Se podrán duchar Me imagino Los que Querrán hacer Aquí hay muchos Rezando Aquí tenemos al líder Espiritual Bueno Pues a ver si esto Se va solucionando Poco a poco Y sobre todo A ver si llega la hora En que empiezan a aprender Eso del taser Porque cuanto antes Mejor Vale Pues quiero hacer una sala Aquí que no he hecho Y que me habéis dicho muchos Que es la sala La tenemos aquí De exportaciones Que es para que vendan Todo lo que producimos Todas las camas Placas y demás Me habéis comentado Así que vamos a hacerla por aquí Exportaciones que no tienen Ningún tipo de requisito Así que mira Este espacio es muy bueno Que además también Me lo habéis recomendado muchos Vamos a dejar Bueno vamos a planificarlo Ya que lo tenemos para planificar Uno Dos Y tres Yo creo que tres Sería bueno Y aquí pues Tres también Ahí lo tendríamos Y esto sería pues más o menos así Vamos a dejar A ver Uno Dos Y tres Esto por aquí Y ya estaría al cuadrado Yo creo que esta sala Pues así Yo creo que va a quedar Bastante bien Y vamos a aprovechar además Ese hueco Pues bueno Vamos a darle a cimientos Vamos a empezar a construir Y que se empiece a construir por aquí Aquí ya quitamos lo de planificación Y vamos a colocar Una puerta Que no sé muy bien Dónde colocarla Puede ser que aquí Ahora ya que tenemos Pues esos caminos Vamos a aprovechar Y vamos a colocarlos Pues por aquí Vamos a poner gran puerta Ya que tenemos una por aquí Y otra por aquí Ahí lo tendríamos Colocamos dos puertas Y ahora la asignaremos Como sala de exportación Y todo eso Creo que llega el cable Si no Ahí llega la luz Sin ningún tipo de problema Y vale Como va Bueno pues va disminuyendo Poco a poco Vale vale Esto empieza a funcionar Quiero ya Os dije que quiero poner el suelo En la prisión Lo estoy poniendo poco a poco De momento solo hay esta zona Pero quiero poner todo este tipo de suelo En toda la prisión Dentro Este que tiene A una escoba Vale 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 Ya es que una escoba Hasta una escoba me da miedo Este pupitre está dañado Madre mía Chicos 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 Vale Policía en el aula A ver A ver A ver que piense Madre mía Como se está complicando esto Personal Vamos a contratar a más guardias Que me habéis dicho también Vamos a contratar aquí Uno Y dos Y tres Ya que tenemos Vamos a contratar a los tres Para que pongan orden ahí Se han cargado dos pupitres Bueno tres Cuatro pupitres La mesa del profesor Que el pobre profesor No puede hacer nada El pobre ahí Dirá pues bueno Pues que peguen Y si tengo que morir Muero Vale vamos a darle al play A ver que pasa No os vayáis Poneos ahí a Eso es Eso es Los demás nos rebeléis Tran Eso es Eso es el Eso es el taser ¿No? Perfecto O sea si todos los policías Están así Me va a venir muy bien Sobre todo para la seguridad O sea cuanto antes Aprendan ese programa Mucho mejor Vale pues aquí Vamos a darle a despliegue Vamos a poner Dos guardias aquí Que no me fío ya de ellos Perfecto Y aquí también tendría que poner alguno Vale las salas Más o menos están todas equipadas Como va el peligro 63 presos Tienen serias quejas Es un montón A ver esto también es fruto De que he querido Ir un poquito rápido Y he estado pidiendo presos En todos los episodios Como habéis visto Entonces pues hemos tenido Muchos presos Pero bueno También lo hace emocionante Esta serie Así que vamos a ver Si terminan por ahí Vamos a ver un poquito de velocidad Aunque me da miedo Es que sigue aumentando O sea no sé por qué Sigue aumentando el peligro Vale vamos a asignarlo Como sala de exportaciones Para bueno pues seguir ganando dinero Ahí lo tendríamos Sala de exportaciones Que no necesitan nada Si no me equivoco A ver requisito Vale no necesita nada Ahí tendríamos otra sala hecha Y bueno pues Poco a poco esto empieza a crecer Vale Más cosas que me habéis dicho Una cosa muy curiosa Que me ha parecido muy buena idea Es mandar a un A un guardia de De perros aquí Porque si los familiares Dan droga Dan bueno pues Ese tipo de cosas A nuestros presos Si tenemos aquí a lo mejor A un guardia con Con perro Pues puede que Que les pille ¿No? Antes de que se lo den No lo sé El suscriptor que me lo ha dicho Tampoco lo sabía Así que vamos a hacer la prueba Que me parece bastante interesante Vamos a hacer Una pequeña A ver esto que es Patrulla de guardia No patrulla de guardia Con perro Vamos a colocarlo En la pu... Me habéis dicho Como aquí queda un poco feo Lo poner la puerta Pero nada Aquí hay que ponerlo En... Y además lo voy a hacer así Para que vigile todo O sea No va a saltar Ni una mesa Va a estar vigilando Todos los pasillos Ahí lo tenemos Perfecto Y aquí que llegue hasta aquí Venga Sin ningún problema Y aquí vamos a tener A un guardia con perro Que vaya a esa zona Perfecto Incluso otra perrera Tampoco me vendría mal Ahí van los guardias A esta zona A ver si... Bueno Pues a ver si lo... Lo conseguimos Mira ya está bajando Poco a poco Por favor Sigue bajando Sigue bajando Que te vamos a necesitar Vale Vamos a darle un poquito De velocidad Porque me interesaría Que llegase el programa Este de los presos Para... Para el taser Más que nada ¿No? Vale A ver Tenemos la sala de exportación Tenemos también el programa Del taser Que lo hemos puesto Tenemos al perro En la sala de visitas Que me habéis dicho Y otra de las cosas Importantes A ver Vamos a darle aquí Un poquito de velocidad Para que no vaya del todo Muy lento Otra de las cosas Que me habéis dicho Vale A ver Eh... Eh... Aquí de momento No se revela nadie Por lo que estoy viendo Aquí La verdad que está Bastante vigilado Este edificio Tendremos que poner A alguno más Eh... ¿Por qué se revelaron? No sé si os acordáis En el anterior episodio Que tuvimos un susto Bastante grande Menos mal que se revelaron Solo unos pocos Aquí tiene la comida ¿Vale? Se revelaron unos pocos Solo pero si se llegaran A revelar más Tenemos un susto importante Porque uno cogió Una escopeta Incluso vimos Vale ¿Por qué? Me dijisteis que es porque Tardaron bastante En abrir esta puerta Digo voy a mirar El sistema remoto Pero bueno Está funcionando Como veis A lo mejor es que En ese momento Coincidió y no había Ningún guardia Vigilando las puertas De seguridad Pero bueno Como vemos que ya Funciona No hay problema Otra de las cosas Pues voy a poner También en la zona De comedor Bueno puerta remota Aquí hay Aquí no hay Entonces vamos a colocar Una... Un objeto También vamos a colocar Aquí el del sistema remoto En utilidades Perdón Aquí lo tenemos Vale Y vamos a colocarlo Que vaya hasta esta zona Vamos a ver Porque han encontrado Un cuchillo ahí Espero que nadie se revele Y que todo salga bien Perfecto Mira Además el peligro 62 presos Tienen serias quejas Pero bueno Está Está bajo Pero sigue aumentando Madre mía Espero que la serie No sea así todo el rato Porque como sea así Uff Vamos a estar en tensión Toda la serie Vale Ahí van a A comer Por aquí lo tenemos Todo hecho Perfecto Otra de las cosas Va a ser el tema De conserjes Que me habéis dicho ¿Cuántos conserjes tengo? Voy a darle al tema De trabajadores Porque A ver Personal Y conserjes Tenemos Pues vamos a echarle Un vistazo a esto Porque tenemos Cuatro conserjes Vamos a contratar Alguno más Porque es cierto Que ya no solo es la Que esté limpia La cárcel También pues el tema De la ropa limpia Ya sé que hay presos Trabajando en la lavandería Pero bueno Vamos a contratar Algún que otro Bueno Es que de momento Yo creo que está Bastante bien Porque estoy viendo La ropa encima De la cama Y demás De momento no han tenido Quejas yo creo Si no contrataré A otro preso Pero bueno Madre mía 66 Es que cada vez que veo Esos 66 presos Tienen serias quejas Me habéis dicho Además también Que bueno La cantidad de policías Que tenéis cada uno Con el número de presos Es que mira Por ejemplo Hay 16 disponibles Solo Los demás pues están Vamos a dejar Alguno libre también Vamos a dejar A más libres Mira 1 2 3 4 Eh no Bueno A uno lo iba a quitar Para tener 50 Tenemos 51 Chicos Yo creo que son Muchos guardias Pero bueno Ahí los tenemos Nunca son muchos guardias Ya lo sé Pero vamos a ver Por aquí La sala de exportaciones Perfecto Todo lo que se produce Bueno pues va A esta zona Así que Nos viene muy bien Esto lo tendría que quitar Este programa Porque no tenemos Mesa de carpintería Mesa de carpintería Que es lo que necesitan Para fabricar estas camas Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Porque tampoco Tampoco me influye mucho Vale Estado de los reclures Vale Quiero matar Quiero matar Quiero matar a este tío No sé dónde estará Pero quiero matarle Lo siento mucho Necesito utilizar Alguien en la silla eléctrica No sé cuándo hacerlo Pero lo tengo que hacer Vale Esto por aquí Vamos a darle un poquito de velocidad Porque dentro de poco Se irán a dormir Espero que no haya ningún problema En este En estas horas que quedan Hasta que se vayan a dormir Y bueno pues A las 6 de la mañana Se tendrán que despertar Nuestros guardias Que bueno No duermen Porque se quedan por ahí En la prisión Dando vueltas Para que hagan Nuestro programa De taser ¿No? Que le va a venir Muy bien Porque hemos visto Que el armado Lo ha utilizado ahí Le ha dejado bloqueado En nada de tiempo Además mira Han arreglado todos los cupitres Y demás Ahí tenemos a los dos guardias No sé dónde Igual que hemos hecho aquí En el aula No sé dónde Os parece bien Que ponga a más guardias Pues en despliegue ¿No? Porque Mira aquí tenemos también A bastantes guardias Vigilando A lo mejor tengo que poner Alguno pues por ejemplo Por la biblioteca Por la capilla No sé cómo lo veis Vosotros Mira aquí en ejecución También tengo otro guardia En la celda espera Como no la estoy utilizando mucho Pues tampoco hay problema En el comedor Creo que también tengo A más guardias Por ahí vigilando Como veis ¿No? Estos son conserjes ¿No? A lo mejor tengo que contratar A más mesas Y más bancos Porque Porque cada vez son más Presos de máxima seguridad Ahí el riesgo Es verdad que no está aumentando Pero sí que Viene que 49 presos Siguen teniendo serias quejas Entonces Con eso hay que tener Bastante cuidado Bueno esta es la hora de dormir Se supone que es la más aburrida Pero bueno Todo que Que sea todo aburrido A partir de ahora en Pixel Para ir así Porque Como sea divertido Eso quiere decir que Que se van a Divertido para vosotros Porque para mí no Que se van a revelar Como veis ya están metiendo a todos Poco a poco a todos los presos Es que han ido encontrando cosas En los registros Así que Bueno también Disminuirá Bueno aumentará el peligro Por eso ¿No? Vale 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 Tenemos dinero suficiente Vamos a seguir Poniendo esto poco a poco Me imagino que Bueno pues dentro de poco Tendremos toda la prisión así Así que mira Por aquí quedan algunos espacios Vamos a ocuparlos Todos con estas losetas Vale perfecto Aquí vamos a seguir poniendo Porque ahora que los obreros Tampoco están haciendo nada Pues que hagan Que sigan poniendo suelo ¿No? Porque ya os digo Que dentro de poco Tendremos toda la cárcel así Incluso aquí Lo voy a poner En los espacios que quedan A ver porque queda Aquí si no me equivoco A ver Hasta aquí sería Hasta aquí Hasta aquí Por ahí han encontrado También una especie de espátula O algo así Vale por aquí Y aquí creo que No me vas a dejar O si Vamos a ponerlo ahí Por si acaso Vale ya estaría casi La zona principal Con suelo ¿No? Vale 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 Entonces vamos a colocar Pues por ejemplo Aquí más suelo Tenemos dinero suficiente Así que vamos a seguir Decorando esto chicos Porque va a quedar Bastante bien No sé cuando terminará La serie ya os digo Pero espero que termine Cuando tenga que terminar Cuando tengamos Toda la prisión Más o menos controlada Cuando tengamos Toda la prisión Llena de presos Que todavía faltan bastantes Y poco a poco Pues Sobre todo Que no termine antes Antes de tiempo Que no nos va a venir Nada bien vale Eso está ahí Yo creo que ya estaría Toda la prisión ¿No? Con el suelo hecho Vale A ver Está aumentando el peligro No sé por qué Ahora mismo Vamos a darle al play Que no quiero ningún susto ya Los guardias Ya habrán hecho Su Su programa Lo que no sé Es cuántas horas necesitaban No me he fijado en eso Vamos a ver En programas Vamos a ver Por ahí Certificado de taser de guardia Bueno pues por ahí Creo que A ver 10 plazas Una sesión Fácil 10 finalizados Vale ya tenemos A 10 guardias Entonces bueno Vamos a seguir Si iniciamos otro Cuando de 6 a 7 Y de 7 a 8 Venga Si para que vaya Un poquito más rápido Chicos Muerte soy una Ojo Se han cargado Al soplón Se han cargado Al soplón A ver A ver Os están pegando Entre ellos Vamos a ver Al soplón Efectivamente Ahí estaba El soplón Combatiente experto A ver Vamos a ver Cómo termina esto Porque Muertos hoy Dos Hay dos muertos Uno aquí El otro donde Madre mía Cómo se está complicando esto Qué miedo me da Esta serie O sea Cada vez que me pongo A grabar esta serie Y pienso qué pasará En el episodio de hoy Espero que no tenga Que terminar la serie En el episodio de hoy Es una sorpresa Cada episodio De verdad Pero bueno A ver Vamos a ver Si pueden ¿Qué hacéis chicos? Claro Como están Vale Muchos me habéis dicho Pon a guardias en las duchas Y yo No os he hecho caso Pues ha pasado lo que ha pasado Digo En las duchas No voy a poner guardias Porque tampoco hace falta Pero Se ve que sí Así que vamos a colocar Por aquí Por ejemplo Que patrulle toda esta zona Madre mía Madre mía Madre mía A ver Patrulla Ahí tenemos a uno Ya que está patrullando Si me equivoco Vale Va a venir hasta aquí Aunque sí que voy a tener que poner Pues por ejemplo A un guardia de más Voy a ponerlo por aquí Para que Por lo menos A ver si puedo hacer algo El solo Me extraña Ahí hay dos muertos Tres muertos Al guardia le quitan la porra El guardia va a morir Venga Venga Vamos a ayudar Con serje Pega con la escoba Aunque sea Madre mía Tres muertos A ver Esto de los muertos Bueno Ahora os lo explico A ver Vamos a contratar a otros Venga A dos más A ver si pueden hacer algo Sobre todo que no mueran más gente Por favor Que ya Cuatro muertos Venga ahí Cuatro muertos Controla 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 Lo importante es controlar Ya sé Es que no tengo el taser En cuanto tenga el taser Esto se solucionará Vale Cuatro muertes hoy ¿Qué pasa? Pues que la reputación de la prisión Baja con las muertes Mucho me lo habéis dicho Eso ya lo sabía Entonces me habéis dicho Que empieza a construir Las salas de custodia protegida Tengo un problema Tengo un problema Y es que hay una cosa Que no sé No sé si la sabréis vosotros O la imagináis O algo Por ejemplo Si pongo a varios presos En custodia protegida Por ejemplo Pongo No sé Esta zona la dedico A una celda A unas celdas Para que vayan a ser De custodia protegida Entonces Aquí pongo Solo pueden entrar Los de custodia protegida Vale Pero esos presos Como tengo aquí en despliegue Media seguridad en el comedor Y aquí en este Que no sé por qué no está Máxima seguridad ¿Podrían entrar Esos presos De custodia protegida Al comedor De media seguridad O de máxima seguridad? No sé O sea Por eso no lo quiero hacer todavía No sé si lo sabéis vosotros Si lo sabéis Decídmelo en comentarios Porque Si pueden entrar En media seguridad Mira ya no he utilizado El taser otro Perfecto Si pueden utilizarlo Creo que me va a salir rentable Poner las celdas de Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Tengo bastantes beneficios Así que voy a tirar de guardias Chicos Voy a tirar de guardias Pero vamos Un montón Vamos a poner 60 1 2 3 4 5 6 60 Guardias Madre mía Es que mira Esto es una locura 88 presos Tienen serias Quejas Pero si es que Es la cárcel entera Prácticamente ya Aquí está No puede entrar El guardia con preso Bueno A lo mejor está descansando El guardia con perro Vale Aquí me habéis dicho Aquí como Hay este Este barullo De presos Que a lo mejor Ponga otra puerta Tienen ya La apertura automática Entonces a lo mejor Si pongo otras puertas Para facilitar La entrada Que yo creo que voy a hacer eso Y lo voy a hacer ya Antes de darle al play Otra vez Vamos a colocar por aquí Una puerta De Media Aquí Bastante Vale Y aquí voy a colocar Pues lo mismo Además tengo que poner El de sistema remoto Que no lo he conectado Vale Vamos a conectarlo No sé donde la he puesto Así que ahora la conectaré Lo que si vamos a hacer Otro Otra mesa De puerta remota Que la tenemos Sistema de control remoto Aquí Y la vamos a colocar Donde teníamos la sala de seguridad Aquí Vale Pues vamos a colocarla Aquí Por aquí Y vamos a colocar Pues una mesa Una silla Perdón Aquí también La tenemos aquí Vale Ahí estamos Vale Pues poco a poco Venga chicos Venga Que esto lo podemos sacar adelante Uf 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 Mira Ahí se los están llevando a la sala ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí recogiendo cosas? Si esta puerta la había cambiado ¿Por dónde entráis? Ah bueno Si podéis entrar por aquí Claro Están por ahí Madre mía Qué peligro tienen esos presos Tendré que cerrar esta parte En cuanto pueda Mira, 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 mira Estas exclamaciones Que vienen como Vas a terminar la serie En nada A ver Eh A ver Están los presos por ahí ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ahí hay otro muerto Este seduchándose tranquilamente No pasa nada Bueno Este está inconsciente Vale Puf 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 Eh A ver Una cosa Burocracia Tenemos aquí Calificación de la prisión Tasa de reincidencias 16 presos han sido Eh Puestos en libertad Vale Esto es lo que me decíais Muchos pensabais que a veces se escapaban Pero no Es que cumplen su Su condena Entonces se van Valor de la prisión 330.000 Ganancias diarias 6.000 Capacidad 188 Muertes bajo custodia 8 Presos que escaparon 0 Vale Esto ya responde a muchos comentarios Que me dijisteis Libertad condicional anticipada Vale Esto 8 Eh Hay 0% Y presos ejecutados Inocentes 0 Vale La salud está un poquito baja Seguridad 1 O sea No tenemos una seguridad muy alta Es alta ¿Vale? Es más de lo normal Pero no es muy alta Y poco a poco Vale Eh No sé si Uff Eh Cómo se complica esto Pero sé que muchos de vosotros Estáis disfrutando Que siempre me lo decís Ahí por los comentarios Ay Dios mío A ver Está bastante tocado Así que tendrán que venir aquí Los obreros a reparar Todos estos Voy a poner otro en la capilla Chicos Vale Voy a poner en despliegue Aquí pues Un par de ellos Y aquí en biblioteca Otro par de ellos Ahora que tenemos Y vamos a contratar Pues alguno más ¿No? 1, 2, 3, 4 y 5 Como los beneficios No bajan mucho Pues vamos a contratar Vamos a Vamos a dejar en 70 ¿Vale? 70 guardias Vale También tenía entendido Eh Al principio Ya os digo que esto es En las primeras actualizaciones No sé si ahora con las Eh Con las demás actualizaciones Pues Ha ido cambiando esto Madre mía Se está llenando de tráfico La carretera Pero Eh Lo que os quería decir Eh Que se me acaba de olvidar Míralo 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 Chicos Qué locura Qué locura O sea Esto va a ser diario Es que Vale He herido A ver si empiezan todos Con el taser Ya os digo Madre mía Cada vez cambia Eh El 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 cura ¿No? El líder espiritual A ver Qué os iba a comentar Era importante Pero bueno Ya se me Ya me acordaré Madre mía Madre mía Es que me está preocupando Esto mucho Esto es lo del alcoholismo ¿Verdad? A ver Yo creo que si es el psicólogo Estos están en el alcoholismo Ahí el corro Que se están todos sentados Perfecto Vale Ahí el peligro 53 presos Tiene serial Quejas Qué peligro Tiene esta serie Es que no No quiero estar en tensión Continuo Pero Es que Esto me hace estar en tensión A ver Utilidades Vamos a terminar con esto Para solucionarlo Ahí lo tendríamos Perfecto Y este Vamos a colocarlo Aquí estaría ¿No? Ahí estaría Yo creo Vale Y ahora Lo conectaremos Vamos a ver Que construyan esos objetos Vamos a ver Que no tengamos ningún problema Cada vez me da más miedo Darle a velocidad Porque como se empiecen a pegar No me doy cuenta Vale Ahí ya estarían los objetos No Todavía no nos han colocado Lo que sí que podemos hacer Es conectar Aquí falta electricidad Por lo que estoy viendo Vamos a tirar Un pequeño cable Que vaya hasta esta zona Vale Siguen encontrando Armas No sé si A ver Han matado Tenemos Seguimos teniendo Tres No os quiero llamar Chicos Porque si no La sospecha va a aumentar Y no 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 Que me dais mucho miedo Lo de custodia protegida Si sabéis El tema de comedor Y todo eso Pues Si me lo podéis decir Mejor Vale Chicos Porque si puedo hacer Las celdas de custodia protegida Las voy a hacer ya Otra cosa Vale Tenemos esto por aquí Perfecto Esto A ver si ponen ahí los cables Vamos a darle un poquito de velocidad Me la voy a jugar Vamos a poner ahí vista general Para que no haya ningún tipo de problema Vale A ver si llega esa electricidad A ver A ver A ver A ver A ver A ver Otra 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 Ahí estamos Madre mía Madre mía Cuanta gente está muriendo Uuuu Este con llaves Este ha dicho Para qué A ver si la suelta Venga 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 Ahí estamos Todos heridos Todos inconscientes Muertes 5 Esto es una locura A ver si empiezan con los tasers Chicos ya sabéis que necesitamos los tasers Muchos me diréis Pon a De Guardia armada más Voy a esperar un poquito A ver si consiguen los tasers Y con los tasers ya solucionaríamos bastantes cosas Tenemos a Ahora 69 guardias Porque ha muerto uno 5 5 muertes Hoy que locura A ver un momentito La seguridad no ha aumentado No ha aumentado Pero 66 presos Vale 29% Tasa de reincidencia No va mal Yo creo que no va mal Del todo Pero lo que me importa son las muertes 5 muertes Hoy ha sido una locura 5 muertes Hoy una locura Vamos a conectarlo A ver si esto da electricidad Y lo empezamos a conectar Ahí lo tenemos Vamos a conectar este con este Y aquí vamos a conectar la otra Vale Este con este Y la siguiente Que hemos dicho Que donde habíamos colocado Aquí Vale Pues ya estaría Ahí va a ir un nuevo Guardia En cuanto vale Ya tiene electricidad Así que no tardará en ir Y chicos vamos a dejarlo por aquí No me la quiero jugar más Vamos a Vamos a pensar Vamos Me voy a fiar en vuestros consejos Necesito vuestra ayuda Vuestros consejos Para solucionar esto Ya recordáis Bueno presos de custodia protegida Como hacerlo Todo el tema de seguridad A ver como Como podemos solucionar todo esto Y bueno chicos Vamos a salir adelante Espero salir adelante Porque bueno Hay alguna muerte Pero poco a poco Intentaré ir solucionando esto El riesgo Bueno pues mira Hay 28 presos Dicen que están bien tratados Así que no hemos terminado el episodio mal Aunque haya habido muchas muertes Ya sea que la reputación baja y demás Pero mira Poco a poco Si conseguimos lo de la seguridad Podremos llenar este edificio Y podremos empezar A construir otros edificios Ya os dije Este edificio yo creo que lo voy a dejar Para lo último Que va a ser otro edificio De máxima seguridad Ya veis que me están liando muchísimo Los de máxima seguridad A lo mejor Un poquito más de seguridad En este edificio Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Espero que no hayáis disfrutado mucho Porque si habéis disfrutado Es porque queréis La muerte en mi prisión Y nada Ya sabéis que cualquier like Me ayuda un montón Cualquier tipo de comentario Y sugerencia me lo podéis dejar abajo Que me estáis ayudando un montón A lo largo de esta serie Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!